Hola, me llamo Nieves Moy Alfonso, soy de la Falla Cádiz, cura febrera Puerto Rico, del sector Ruzafavé. Tengo 12 años y estudio primero de la ESO, pues porque me haría mucha ilusión y sería todo un honor poder representar a todos los niños valencianos. Pues yo pienso que tiene que saber estar, tiene que ser amable, educada y muy fallera. Pues desde 2018 y porque siempre me ha hecho mucha ilusión, me ha encantado la fiesta y mis padres siempre han sido falleros. Pues ha sido un año impresionante, ha sido único, he vivido un montón de actos y han sido inolvidables. Pues a ver, yo pienso que estaría bien, pero también pienso que podría, pues que sería un poco como innovar las fallas.